¿Verdad? Quédate tranquilo. Tarda mucho en enamorarse. Según Petinato, uno tarda tan solo 8 segundos en enamorarse. Hice un experimento, mirá. Parece que la tele argentina no es solo escándalos, pachanga y chusmerío, Doña. También hay espacio para notables experimentos científicos que le hacen un gran aporte a la humanidad. Buah, por lo menos a la humanidad de Roberto Petinato y Gisela Marciota, ¿vio? Según el estudio, podés enamorarte en tan solo 8, escuchen esto, 8,2 segundos. Vení un minuto, quiero que te enamores. Vamos a hacer la prueba. Tenemos que mirar y tenés que enamorar. Estas estupideces no pasan nunca en la vida real. Ya. Lo sabés, pero va. ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Está hasta los huevos. Tomá, pavo. ¡Tiempo! Ya llegué a ver el cuadro, en el pingo. ¡Tiempo! Es tan buena. Es demasiado fácil todo. ¡Genio! Me sentí... Me sentí... Me sentí... Me sentí usado... Me distraigo, boludo. Pero este fenómeno del amor a primera vista, o a primera toma, mejor dicho, parece que es más común de lo que se cree en nuestra bien amada farándula local. Quiero ver tu memoria, cómo está. A ver si vos recordás esta escena y cómo termina la escena. ¡Impacto! Vamos a un lugar mucho más privado, más tranquilo, ¿sí? Yo puedo ser yo, no el jefe. Te propongo... Esta noche en mi casa, ¿cómo la ves? Me carcome la cabeza de la... Tenía que darle un beso, que termina esa escena con un beso. Y después viene el director y me dijo, Griselda, se dio la lengua. Se dio la lengua. ¡Pará! Y me dijo, no se besa con lengua en la televisión. Besitos, besitos a todos. Todo el tiempo medio me ayudaban los cámaras. Pero pará, pará. ¿Lo tuvo que decir el director? ¿No te dijo nada? No, él parece que no le desagradó. ¡Le inflaron el bobo! ¿Tenemos la presentación de la escena? Porque quiero ver esa lengua. Así me sumo. Fíjate esto. ¡Eso! Esto es un sí. Eso es un adelanto, nada más. Toda la noche, toda la noche y... Y si usted, doña, todavía tiene dudas de que nuestras figuras son más rápidas que las flechas de Cupido, acá hay pruebas de sobra de amores que arrancaron al grito de... ¡Silencio! Que estamos en el aire. ¿Cómo puede ser que vos estés sueltita? A mí tampoco pareció a la persona, si pareciera diferente. Mira, no lo puedo creer. Estás solito. Yo no puedo, por más que estemos apurados, yo no puedo bailar un basecito con él. ¿Eh? Un momentito. Bailemos un bals. ¿Me puedo decirlo? Bailemos un bals. Ya, bailemos un bals. Va a haber un... Crimen. ¿Qué? ¿Qué? ¿Florencia? ¿Florencia Ralli? Recautaje. ¿Eh? En los casamientos. En los casamientos. Y puede haber más. El productor. Claro. Productor de Tumbéros. Con la fruta de barrio. A primero entre ella. A primero entre ella. Modelo, madre, divina, actriz, Guillermina Valdez. Qué linda nera. Productor de televisión. Calentón. El señor Sebastián Ortega. Estoy orgulloso de tenerlo como amigo. ¿Perdón? ¿Esta es usted? ¡Es una piel! En esa foto. En esa foto para mí. Porque yo sé que usted es la mujer de un amigo. Y más. No quiero ni mirar para atrás. Tu pasado te condena. Prefiero mirar para delante. Más. Yo acá me voy a correr. Me voy a correr porque no quiero ni mirar. Ahora que está soltero, viste, anda por ahí. Y puede haber más. La película tenía, era erótica. Leche. Y así, como cortando fetas. Leche. Y Daniel decía, pues nos decía cosas, hagan esto. Bueno, antes iba a decir lo que decía, pues me da vergüenza. All the night. Pero se fue, claro, viste, tanto al cántaro a la fuente que al final. Dieciocho. All the night. De la conchita. Quiero ser tuya ahora. Pero mal. Soy tu puta. Ahora quiero ser tuya. Pero ¿cuándo lo sentiste? ¿Cuándo sentiste que ese campeón mundial y esa flaca huesuda? De un grosor. Pero a los cinco minutos. Sos terrible, ¿eh? Y puede haber más. Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. Guido Zú, Guido Zú, Guido Zú. ¿Cuándo eres? ¿Qué le pasa? Baila, 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 baila. Bueno, para los actores nos pasa a veces que confundimos la ficción y en ese momento el personaje se apodera de uno. Cuéntale lo que yo le mentira. ¿Cuál es el? Bueno, decíle que te suelta. El primer beso marca la cancha. Una vez que te dieron un beso, la relación va a ser como ese beso. Si el primer beso es bueno, olvídate, va a haber pasión hasta el último día. El primer beso marca la cancha. Es verdad. Es verdad, me gustó. Es verdad, de teoría. Mirá, mirá, mirá lo que está pasando. Ay, ay, se enamoró. Me está rompiendo el perro. Susana tarda cuatro minutos, dos segundos más que Petit Nato, ¿no? Sí, sí. Dos minutos, Petit Nato ocho. Lenta. Igual quiero decir, si puedo aclarar algo. Me tomo mi tiempo. 50 años de calle, cordón, vereda, pasillo, terraza, ¿viste? Hay lenguas y lenguas, ¿no? Está la lengua en pico. La lengua cumple muchas funciones. Está la lengua en pico. Hice mal la cuenta, perdón. La lengua en pala. Y la lengua grandota, como la de Alessandro, tiene una lengua de Alessandro. ¿Cómo sabes? Todas las que les da Alessandro quedaron locas. ¿Por qué Ricky sabe de lenguas? El que besa. Ay, no, 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 no. El que besa, dame la lengua de gato. La lengua de gato es desáspera. Ojo que el que besa, el que besa muy profundo es eyaculador precocho. No. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. Es un estudio. ¿Eso se tiran cada teoría? No, es un estudio de la Universidad de Massachusetts. Pero, perdón. ¿Cómo sabe un señor como vos? ¿A cuántos señores besaste? No, 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 pero perdón. ¡Opa! Perdón. ¿Viste, yo saliendo? No, no. Yo jamás besé a un hombre ni lo voy a volver a hacer. Pero lo que quiero decir es, es un estudio de la Universidad de Massachusetts. Sí, me imagino. Sobre más de 6.800 casos. Ajá. Y sabe mucho a eyaculación precoz. No, bueno. Bueno, chicos, no estamos en todo el paso. Pero ahora que estamos aquí en confianza, total nadie nos ve. ¿Con Beto Cacela te besaste? ¿Eh? Nosotros nos dimos un pico con Beto Cacela en presencia de Recondo. ¿Recondo también? Yo sé. Yo sé. ¿Besaste un hombre alguna vez? No. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Nun piquito? No. Vamos. No. Recondo. Yo cuando veo a los amigos que se dan picos. ¿A Messi le darías un pico? No. 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 Pero de admiración. Ni tampoco él me lo daría a mí. No se daría el hombre. Está loco. Si todos los tipos que son periodistas deportivos se dan besos cada vez que hace un gol del equipo vos con la gente. Me lo contó Hitler. Me había abrazado con cuanto desconocido tenía. Y te diste un beso con Hitler. ¿Eh? Cuando llegue al canal, ¿cómo nos saludamos? Con la mano. Yo a Alessandro un pico le daría. Bueno. Me siento ahí. Por favor. No. 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 No.